¡A 100! ¡A 100! ¡A 100! ¡Vamos Sergio! ¡Venga Lleray! ¡Venga Lleray! ¡Venga Lleray! ¡A 100! ¡Venga Lleray! Llerayay!!! ¿Por esto? Por allá de Fuente!... ¡Gracias! 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 ¡Venga, yo voy! ¡Venga, yo voy! ¡Venga, yo voy! ¡Pero que está otro! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, Geray! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uhhh! ¡Bien! ¡Bien, Geray! ¡Gusta! 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 El Camino número 6 se prepara en categoría 1.6692, Jelari Castillo. Castillo-Lion, Daniel Rugo. ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Ahí! 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 ¡Ahí ¡Venga! ¡Ole! 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 ¡Vamos! ¡Ole! ¡Bien! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Venga, llegáis! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, llegáis! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, llegáis! ¡Vamos! ¡Vamos, llegáis! ¡Vamos! ¡Vamos, llegáis! 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 ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Geray! ¡Vamos, Geray! ¡Venga, que tú puedes! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Venga, vamos! ¡Espera, un gancho de la floreta! ¡Tres! ¡Tres! ¡Galicina! ¡No hay fondo! ¡No! ¡No hay fondo! ¡No hay fondo! ¡Hay que tú puedes! ¡Vamos, Geray! ¡Vamos! ¡Vamos, Geray! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Geray! ¡Vamos! ¡ noise! El reto Pérez Pueyán Correón, siete al finero, así yo. La gana de Ucrania, Carlos Bonito, Juliérrez, Canarias, Compañía, Madrid, encerrada a la ciudad de Ucrania, de Hernández de Ucrania, Valencia. Con patentes en el terreno número cuatro, Daniela Canarias, una de las dos. Ucranico, a Madrid. ¡Venga! ¡Venga, llirai! ¡Venga, llirai! ¡Venga, llirai! ¡Venga, llirai! ¡Venga, llirai! ¡Gracias! 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 ¡Venga, va, va! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vigo, vigo! ¡Vigo, vigo! ¡Vigo, vigo, vigo! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! 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 Hay un pan, ¿no? ¡Venga! ¡Venga! ¡Coder! ¡Venga un puntillo ahí, venga! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!